Ah, qué bonita es esta vida Ay, a veces fue el abrazo, yo ya no lo jugaba Que nadie se nos quiera, que nadie se nos quiera Ay, 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 qué bonita es esta vida Yo mi emoción para siempre, y yo vivo con mi gente Ay, a veces fue el v pasado, y yo se nos quiera Ay, 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 qué bonita es esta vida Ay, 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 qué bonita es esta vida Ay, 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 qué bonita es esta vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!